FECOE destruyendo futuro columna de diego gómez para la república está haciendo tránsito la reforma a la educación en la cual se busca hacer derecho fundamental la educación en colombia en todos los niveles de formación el proyecto no contempla en ninguno de sus apartes el problema fundamental de la educación su calidad el problema real es que el derecho que no se está atendiendo es el de tener una educación de calidad las investigaciones recientes señalan que el nivel de crecimiento económico está asociado a la calidad más que a la cantidad de años de formación el gran drama del desarrollo latinoamericano es la muy baja calidad de su educación sin capital humano no hay innovación emprendimiento productividad y capacidad de generación de bienestar desde los individuos los países de la región están entre 325 y 417 puntos en las pruebas pisa de matemáticas los países de alto ingreso están por encima de 500 puntos en lectura estamos también por debajo de los países de buen desempeño con puntajes por debajo de 412 puntos en ciencias el panorama similar los niveles de competencia en las pruebas están asociados a una mejor calidad en la educación la pobreza no depende del sistema económico depende de lo que los niños hayan aprendido y esto depende en la calidad de los profesores los estudiantes en latinoamérica señalan la falta de profesores la mala formación de estos y sus ausencias por asuntos sindicales como las razones fundamentales para el mal desempeño educativo esto tiene implicaciones como lo señala desde el título del informe de la op de 2010 el alto costo del bajo desempeño de la educación impactos a largo plazo de mejorar los resultados de las pruebas pisa es claro que si queremos mejorar en la calidad de la educación debemos mejorar la calidad del profesorado pco de se ha resistido sistemáticamente a las mediciones de desempeño y a las estrategias de mejora de la calidad docente en cambio en su pliego de peticiones de 28 de febrero de 2023 una de las exigencias es declarar la educación como derecho fundamental y la defensa de la educación pública que es lo que se propone ahora como reforma de la calidad docente y de la educación no se habla nada la educación como derecho fundamental y que se verifique desde la formación temprana es importante para el país esto obviamente nada va a cambiar lo que ya es público y que funciona muy mal lo que será grave es que la bandera del derecho fundamental será escribida por picoe para profundizar sus abusos sobre la sociedad el problema de educación en colombia picoe y su egoísmo sindical que se traduce en un profundo daño a la sociedad a la par de los sindicatos colegas en el resto de latinoamérica ha dejado un largo impacto por su parte de compromiso con sus estudiantes que hemos sido todos los habitantes de esta región que seguimos en la trampa del desarrollo